Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura, o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás, al principio de todo. Viaja desde tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!